¿Qué tal, gente del terror? Yo soy Mr. Halloween y hoy veremos las 7 mejores películas de thriller psicológico. Número 8 Esta película está dirigida por David Coebb y narra la historia de David Gellman, un hombre casado con una joven actriz llamada Susana. David es un escritor odiado desde que fue acusado de ahogar a su primera esposa. Es por eso que David espera poder redactar el guión de una película para poder lanzar de nuevo su carrera. Y para eso, David decide tomar unas vacaciones junto a su esposa e hija en una casa que alquila a la familia en las montañas de Alemania. Sin embargo, las cosas no van como esperaban, ya que la familia comienza a experimentar una serie de sucesos extraños que cambiarán su vida para siempre. Ellos creen que algo malvado se esconde en la casa y David comienza a sufrir cambios inesperados y poco a poco iré descubriendo el aterrador pasado que esconde en la casa. Número 7 Película dirigida por Pedro Almondovar y narra la historia de Robert Lethgar, un reconocido cirujano plástico que realiza experimentos en su clínica privada. Desde que su mujer y su hija fallecieron, Robert vive obsesionado con la creación de un nuevo tipo de piel, tratando de sintetizar la piel perfecta que pueda soportar quemaduras, cortes o cualquier otro tipo de daño. Poco a poco, la comunidad científica deja de confiar en los experimentos, gracias a Vera, una joven que Robert mantiene retenida, pero lo que no sabe es que Vera oculta un secreto y quiere venganza por todo lo que Robert le ha hecho. Robert cuenta con la ayuda de su fiel ama de llaves, Marilia, y poco a poco se irá revelando el pasado que muestra la estrecha relación que existen entre los tres e irán viviendo eventos trágicos llenos de confusión que hará que nada vuelva a ser lo mismo para ninguno de ellos. Número 6 Esta película está dirigida por Brad Anderson y gira en torno a Trevor Resnick, un maquinista que ha sufrido un caso de insomnio extremo que le ha llevado a no dormir por todo un año y su cuerpo se marchita poco a poco. Trevor sufre de una compulsión obsesiva por escribirse notas recordatorias para sí mismo para llevar un registro de su peso, haciendo que sea muy reservado y a la única persona que deja entrar a su vida es a Stevie, aunque está enamorado de otra mujer. Sus compañeros de trabajo desconfían de él por no saber lo que le pasa y Trevor descenderá aún más en una gran paranoia después de que ocurriera un terrible incidente donde trabaja, haciendo que culpe de sus problemas a alguien llamado Ivan e intentará buscar a cualquier costo la causa de su insomnio. Número 5 Esta película está escrita y dirigida por Adam Green y cuenta la historia de Dan Walker, Parker O'Neill y Joey Lynch, tres amigos que practican snowboard y que no tienen suficiente dinero para comprar boletos para subir a una telesilla, pero Parker soborda al encargado para que los deje subir, pero lo que no saben es que vivirán un terrible suceso que los marcará por toda la vida, ya que se quedan atrapados en la telesilla cuando las pistas de esquí se cierran y descubrirán que las pistas quedarán cerradas por toda una semana y que tendrán que sobrevivir como puedan por todo ese tiempo, enfrentándose al frío y a una terrible amenaza que los acechará y tendrán que buscar a cualquier costo una forma de escapar de la telesilla y así evitar perder la vida. Número 4 Película dirigida por Martin Scorsese y narra la historia de Teddy Daniel y su compañero Jake Aule, dos agentes que son enviados a la isla Shooter Island para investigar la desaparición de un paciente de un hospital psiquiátrico en donde se encuentran internados peligrosos criminales. El paciente desapareció en una habitación cerrada y el único indicio que se encuentra dentro de la habitación es un trozo de papel en el que se pueden leer una serie de cifras y letras sin significado. Teddy cree que los médicos del hospital lo han llevado ahí como parte de un complot retorcido en donde se realizan tratamientos bastante siniestros y encuentra una pista bastante prometedora. Sin embargo, el hospital le niega el acceso a los registros que él necesita y conforme el tiempo pasa, irán ocurriendo una serie de sucesos que harán que Teddy dude de su memoria, su compañero e incluso de su propia cordura. Número 3 Esta película está dirigida por David Fincher y cuenta la historia de Somerset y Miles, dos detectives que deberán de investigar la muerte de un hombre que ha sido atado y obligado a comer hasta fallecer. Conforme el tiempo pasa, los detectives irán descubriendo una serie de crímenes bastante elaborados y espeluznantes y averiguan que los crímenes son obra de la misma persona, ya que este deja varias anotaciones procedentes de una serie de libros religiosos. Somerset y Miles descubrirán que los crímenes que se cometen están estrechamente relacionados con los siete pecados capitales. Los dos detectives tendrán que trabajar muy duro para poder detener al criminal, que siempre parece ir un paso por delante de ellos y cada vez con menos pistas tendrán que encontrar la forma de atraparlo. Número 2 Película dirigida por Nye Shyamalan y narra la historia de Kevin, un hombre que sufre un trastorno de identidad disociativo o como comúnmente se le conoce, un trastorno de personalidad múltiple. Esto debido a un trauma que tuvo en su infancia. En toda su vida, Kevin ha mostrado tener 23 personalidades a su psiquiatra de confianza, la doctora Fletcher. Sin embargo, las personalidades de Kevin dice que existe otra personalidad que aún no se ha mostrado, la personalidad número 24. Es entonces que algunas de las personalidades más problemáticas de Kevin secuestran a tres adolescentes que lucharán por mantenerse vivas, mientras que todas las personalidades empezarán una guerra para saber quién de todas ellas tomará el control. Número 1 Esta película está dirigida por Jonathan Demme y gira en torno a Clarice Starling, una de las mejores estudiantes de la academia de policía, y Crawford le pide a Clarice que entrevista al doctor Aníbal Lecter, un psiquiatra brillante encarcelado durante ocho años en aislamiento de máxima seguridad debido a los terribles actos que ha cometido como un psicópata violento. Clarice lo interroga para que le ayude a resolver el caso de un hombre que ha acabado con la vida de cinco personas y después de hablar con Aníbal Lecter por primera vez, se da cuenta que todo será un juego psicológico y que tendrá que leer entre líneas. El caso da un giro cuando se descubre una sexta víctima y de quien pueden recuperar una pista clave para atraparlo y así evitar una séptima víctima. Estas son las mejores películas de thriller psicológico que puedes ver, así que acomódate porque esta es la noche perfecta para verlas, pero yo sé que aún no estás satisfecho, así que mira este video de las mejores series de terror que puedes encontrar en Netflix. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.